¿Y cómo ha sido tu vida, mamá? Oh, me equivoqué. Tenía que haberle puesto otro color aquí. ¿Cómo ha sido tu vida, mamá? Eso tiene varias respuestas. Depende de lo que tú le pidas a la vida. ¿Y tú qué le pedías? Me querrías ayudar a ovillar esta madeja. ¿Qué tengo que hacer? Ven, acércate. A ver, levanta los brazos. Así. Eso. A ver. Eso. ¿Y qué le pedías tú a la vida? No te imaginas, Zenia. Fue... Fue muy humillante. Ay, pero tan importante es para ti. Bueno, lo más importante que hay en mi vida... Bueno, claro, lo más importante después de ti, naturalmente. ¿Sabes, Andrés? La familia Barca ha vivido humillándonos. A mi madre, a mi hermano, a mí. Con su actitud de ayuda y protección. Lo único que has hecho, en realidad, es humillarnos. Sí, pero tu caso es diferente al mío. Tú no tienes el padre que yo tengo. Si yo hubiera estado esta tarde en la situación de don Manuel, él habría hecho exactamente lo que él hizo. Por un lado, me gusta que haya pasado eso. Me gusta. No quiero que mi vida esté siempre, siempre mezclada con la de la familia Barca. Andrés, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a casar. Y nos vamos a olvidar para siempre de ellos. ¿Te parece? ¿Todavía quieres casarte conmigo? Sí, por supuesto. Hay un orgullo, Soledad, en ser los primeros. Cuando se llega a la cumbre, nadie quiere bajar. Nadie. ¿Y eso era lo que tú le pedías a la vida? Y lo he conseguido. ¿Y por eso sacrificaste tus posibilidades de amar? Amor. Esa es una palabra demasiado manoseada por los mediocres. En verdad, Soledad, a lo que todos aspiran, es a lo que nosotros poseemos. El poder. El dinero. El orgullo de ser los primeros. Cuando no pueden obtenerlo, entonces te hablan de las maravillas del amor. Cualquier infeliz puede amar y ser amado. Pero el buen nombre de nuestra familia requiere que las personas que ingresen a ella tengan antecedentes intachables. Y el padre de Andrés... Esos solo son prejuicios de Manuel. Manuel, ¿crees que tu tío Emiliano es un hombre digno y honorable? Nada de eso. Pero, hasta donde yo sepa, no ha puesto en peligro el buen nombre de la familia. Un estafador de cuarta categoría, como parece ser el padre de Andrés, no va a hacer tambalear nuestro prestigio. Él se basa en la inteligencia. En la capacidad de manipulación. En saber ejercer el poder para consolidarlo y acrecentarlo. Y si Andrés tiene esas cualidades, no debe importarle a Manuel quién es su padre. ¿Y si ese hombre llegara a molestar? Nada más fácil. Se le elimina. Te desconozco, mamá. Ahora va a ser todo más difícil. En este país estar contra la familia Barca es estar como muerto en vida. Es estar condenado a la mediocridad. Ellos tienen el poder, ellos lo otorgan y ellos lo quitan. Bueno, ¿y de qué te ríes? Me estaba acordando de un amigo que tengo. Se llama Jesús y es artesano. Él no conoce a la familia Barca y creo que es el hombre más feliz que conozco. Bueno, pero yo no soy artesano. Yo soy un abogado y he tenido solo una meta en mi vida, que es triunfar. Bueno, ¿y para ti casarte conmigo no es triunfar? ¿Amar? ¿Ser querido? No bromees, Zenia. No, estoy hablando muy en serio. Mañana voy a tener que renunciar a mi puesto en el estudio de don Emiliano Garagaitía. Iván seguramente cuando se reciba va a ocupar mi puesto. Yo voy a tener suerte si llego a ser el procurador de Iván. Andrés, no me gusta verte así. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Mañana vamos a ir a la fiesta de cumpleaños de Soledad. Sí, y le vamos a demostrar a Manuel Barca, a Misia Rosario y a Soledad que tú no estás vencido. No estás en el suelo. Que si no nos tienes a ellos, me tienes a mí. Y eso es suficiente para ti. No, no me pidas eso. No podría soportar ver a don Manuel. Andrés, mañana vamos a ir a esa fiesta. No, no podría, no soportaría. Pídeme cualquier cosa menos eso. Hace tiempo que debíamos haber tenido esta conversación, Soledad. Los hombres... Los hombres son unos seres débiles. Timoratos. Están ahí para ocuparse de todos esos fastidiosos negocios. Pero somos las mujeres las que tenemos que estar vigilantes para que cumplan con su deber. Y llegado el momento, actuar. Somos las guardianas del honor. ¿Y tú lo has hecho? Hace 20 años, tu padre estuvo al borde de la quiebra y del desprestigio. Intervine yo y todo se solucionó. ¿Cómo? Gracias, Soledad. ¿Cómo interveniste? Esa es otra historia. No quiero hablar de ella. Mamá, ya lo decidí. Le voy a hacer un regalo a mi papá. Me voy a casar con Andrés. ¿Sabes que Andrés está de novio con seña? Sí, lo sé. ¿Y qué hay con eso? No quiero hablar de ella. 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 Gracias.